No entiendo, no entiendo, no entiendo por qué dejaste a esa mina con tu viejo, no lo entiendo. Bueno, se le acaba de morir el padre, es una situación muy dolorosa, que cuando pasa esta cosa, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Rajar la patada? ¿Rajar la patada? Porque tu viejo lo menos que necesita es una loca, histérica, así gritando. No entiendo por qué fuiste tan blando. Yo entiendo, si fuiste tan blando. Sí, fuiste tan blando, fuiste blando. Fui blando, son situaciones de importancia. Son situaciones. Cuando soy duro, se llegue duro. Sí, no, 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 fuiste blando y no son ninguna situaciones. Es evidente que vos a la mina no te la podés sacar de la cabeza, que te puede, que vivís pendiente de lo que le pasa, de lo que siente, de cómo está, si me estrua, si no me estrua de todo. Si me estrua, si, si, no, no, en estos términos, si me estrua, vos pensás que yo estoy pendiente. No, vos estás totalmente pendiente de la mina, totalmente pendiente. Es evidente que no te la podés sacar de la cabeza, es evidente que te puede, Federico. Y que me puede, mira, hay cosas, hay cosas, hay otras cosas que me pueden. Lo que me puede es que vos me pones así y me pongo lo que te corté por la gana. Vamos a hablar de las cosas que tenemos que hablar vos y yo, te lo pido, por favor. Dame un café, salvemeando. No, 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 tengo la boca seca. ¿Qué me dijiste? Que tengo la boca seca. No, salveme, me dijiste Ana. Yo no dije Ana. Me dijiste Ana. Yo no dije Ana. Antes del café y no sé qué, dijiste Ana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Vos la tenés en la cabeza? ¿No te la podés sacar? ¿Vos no te la podés sacar? Me dijiste Ana. Mirá, Federico, evidentemente, esta mina, evidentemente, esta mina es lo que no nos permite estar juntos. ¿Vos te das cuenta? Pero si no lo dijiste, lo juro por Dios que no lo dijiste. No jures, andate de mi casa. No, 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 siempre. Andate de mi casa. No, 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 si te juro por Dios, como ustedes tengo una cinta para que me la crean. Andate de mi casa. No, no, no. Andate, eh. Andate que te mato. Es imposible que esta relación avance porque vos tenés el nombre Ana. ¿Sabés qué? Abremosla ya. No, no, nombremos más. Ahí está. No, nombremosla. La viste a... ¿O la viste a... ¿Qué buen ejercicio? Ejercitálo en tu casa. Sí. Con la pared. Sí. ¡Rájate acá! Tiros, hijo de puta. ¿Qué haces? Bueno, pasó de... ¿Chuto? ¿Va bien? ¿Cómo va? Buenas, pendejo. ¿Cómo va? ¿Qué haces, jovato? ¿Bien? Haciendo huevos. ¿Vos? No, ¿te dejás malo culo de botella eso? Nada. Está caliente, ¿no? ¿Por qué salís con nadie anoche? No, por mí curtirte la salame, no me importa. Ah, tengo carta libre, listo. Voy a aprovechar. Totalmente, dijiste que era fácil. ¿O no? ¿No? ¿Qué están saliendo ustedes? Estamos probando. Lo que vamos a hacer en medianoche. ¿Momento de confesiones? Qué bien. Es buena hora. Hola, brío. Sí. Está bien. Hay un homicidio, ¿vas? No, entre acaso vamos. Vos recibiste la llamada, así que me invitás. ¿No querés laburar conmigo? No, de mujer no. Para, pelota, mono. ¿Está bien? Voy a buscar a la campeona. ¿Qué? ¿Vos estás saliendo con Natalia ahora? No, estamos probando. ¿Están probando? Sí. Mirá que bien. Muy mejor. Así cuando te agarra el pedo triste vas a joderla a ella, la casa. ¿Te arreglaste con el 22? Me arreglé y me desarreglé. Bueno, nada más que aflojón, ¿no? Porque, viste, que ir y venir. Si crees que nosotros no nos ha salido, no, no. Porque nunca vamos a tener nada. Vos y yo, ¿viste? Es lo que digo, nunca vamos a tener nada. Hermano, ¿vamos? Te tengo que esperar toda la tarde. El muerto no se escapa, querido. Me voy, porque el ataque mancomunado de celos me hace mal. Sí, ¿lo qué te pensás que somos? Polnivo, manzalame. Laura. Sí, gracias, Marlito, por eso. Gracias. ¿Me está bien? ¿Quién te llamó? Mariano. Por favor. Mariano. Che, este, te quería pedir disculpas por la noche. Me quedé así. Por la noche, me quedé así. Disculpas, me echaste un perro. No, te pedí que te vayas. Te pedí que te vayas. No, 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 no. Es de un amigo que tengo. Este, ¿a dónde te fuiste? ¿Viste a algún lado? No, recién tuve que ir ya. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué me estoy hablando? Tengo una data hermosa para vos. Bueno, la data se dice, tengo una data y la cantamos. Bueno, no tiene nada que ver el jefe con el crimen de Pandolfi. Esa data no tiene nada que ver. Parece que he contratado a un profesional. Bueno, me podrían haber dejado dar la data a mí con lo que arriegué yo para conseguir esa data. No, no, porque ahora mi Lorenzo tenía razón entonces. ¿Qué te dijo? No, que la mano viene por el lado de Coqui. ¿Coqui? Sí, Coqui. ¿Sabes qué te va a hacer? Tengo que acercarlo, obviamente, sin que se avive. ¿Cómo hacemos? ¿Sabes quién nos puede ayudar? ¿Quién? Sentimos la idea. Vení. ¿Quién? Vení acá. ¿Qué a dónde va? Che, pobrecito. ¿Qué haces, Hernán? Bien, amor. ¿Cómo vas? ¿Qué haces? ¿Tú bien? ¿Estás filmada? Sí, doctor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, nada. Quiero... Me encanta otra vez. Me encanta. Soy preciosa, sí. Porque es... Claro que sos preciosa. Ay, Federico. Sos una amiga divina. Sos linda. Tenés una solución. Basta, Federico. No, no. Otra. Seguís enojada. Seguís enojada. ¿Quieres remar? No. ¿Querés remar? No, no estoy enojada. En realidad, nada. Hice un mea culpa. No, estuve mal. Estuve mal porque yo soy una leche hervida. La salto como una loca, ¿no? Y soy una boluda. Pero yo no tengo que saltar así porque yo sé muy bien cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Y las cosas son así. En vez de decirme Laura, me podrías haber dicho Paula, Yara, Mara. Pero no, me dijiste Ana. ¿No? Así son las cosas. Pero no es así. Escúchame, ahora. ¿Cómo? No, ves. Te voy a decir para que te piques. Nada, es para que te piques. Todo picas. Todo picas. Te digo el nombre. Te canto el nombre. Te digo... ¿Sabes cómo te voy a llamar a partir de ahora? Roberto. Así no te enojas. Nada. Fue un acto así porque no me la puse... Porque esta mina... ¿Querés blanquear? ¿Querés que blanqueemos? Por favor, me encantaría. Sí. En su momento pude haber tenido una historia. Fue una historia de enferma. Son relaciones enfermas y yo me la quiero sacar a la cabeza porque quiero estar con vos. Pero no porque me la quiero sacar de la cabeza porque quiero estar con vos. ¿Entendés? Yo quiero jugármela con vos. Quiero estar con vos. Quiero que mi hija te ame. Quiero amarte. Quiero tener un hijo con vos. Federico, me vas a matar. Quiero tener un hijo con vos. ¿No te engañás? Bueno, no sé si quiero tener un hijo con vos ahora, pero quiero que me encantaría. Tengo ganas de tener un pibe. Un varón. Me muero, pobre. Bueno, yo creo que se hace algo. No tienes cara de tener así un varón. ¿Te gustan los pibes? Me gustan. ¿Y este pibe? Me encanta. Fede. Fede. Fede, mamá se fue del psiquiátrico. Se escapó. ¿Cómo? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.